Ni hablar, estoy en forma. Pues el día 3 debe de estar más en forma, se ha pegado a nosotros. Pero bueno, ¿por qué me da luces a ese imbécil? ¿Quién eres, patanes? ¡No, es un taxi! Vamos, quítate de en medio, tengo prisa, estoy trabajando. Para dejar al que te adelante el taxi, ¿eh? Te aseguro que no. Oh, no, lo siento, señores, pero hay un turista que está bloqueando la carretera. Oiga, ¿ese no es un coche de carrera? Eva, es un listo que ha puesto pegatinas a los lados para acamelarse a las chicas. No quedará bien si pasamos la meta con un taxi pisándonos los talones. No te preocupes, voy a dejarlo atrás. ¡Eso, capullo, no se despega! ¡Llega el número 10! ¡Pero no es Sleser!